Mucha atención, un pequeño de 10 años de edad murió a ser alcanzado por una bala cuando jugaba fútbol en el barrio La Independencia. Familia del niño no sale de la consernación, hasta el momento no hay ninguna pista sobre quien disparó el arma. Algunas madres comunitarias no saben del beneficio que tienen en el cobro de algunos servicios. Gobierno ordenó hace dos años que paguen agua alcantarillado como si jueguesen de estrato 1. El consumo de agua no potable y mal almacenada ha provocado aumento en casos de intoxicación en la zona rural, según lo dice la Oficina de Salud Municipal. Mañana, gran final del décimo concurso de ortografía, hoy se conocieron los finalistas en la categoría juvenil. El domingo se llevarán a cabo las elecciones de jueces de paz y reconsideración. Aseguran que esta vez todo está listo. Gerente de Hidropacífico dice que fue irrespetado ayer en su presentación ante el Consejo y ni siquiera le permitieron el derecho a la réplica. Por su parte, los cediles siguen firmes en que el alcalde convoque a una consulta para que la comunidad defina si quieren una continuidad de Hidropacífico. Aunque se ha elevado el número de pacientes víctimas de la esquizofrenia, expertos consideran que a esta enfermedad no se le ha dado la debida importancia en la ciudad. Y espere, relevo en la comandancia de la segunda brigada. Se fue el coronel Héctor Aguas y llegó el coronel José Francisco Plazas. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.